A ese payaso Que hoy mire pasar contigo Pa' ser tu dueño Le faltan pantalones Pues de la mano tuya Parece tu llavero O el mandadero Tu saspe enviar razones Para aumentarte el hipo Te digo No es pollo pa' mi escuela Tu tonto junto a mi No es más que perfume de pobres Consíguete algo Que en verdad valga la pena No pierdas tiempo Con lo que andas exhibiendo Pásame por la cara Algo no tan barato Pues con eso Que tu andas pa' mi el año Vas perdiendo Ese polluelo No me asusta en la gallera Ese culeco No le da un brinco A mi escuela Polluelos de esos Salen siempre a la carrera No me convence en el ruedo Y menos afuera Polluelos de esos Salen siempre a la carrera No me convence en el ruedo Y menos afuera Si por despecho Lo cruzas frente a mi Con ese Pues créame que Lo que me despierta Es risa Si estás arrepentida Por haberme perdido Sigues sangrando Por tu mortal herida Hoy la que te reemplaza Me tiene Atrapado en sus redes Con ella Con ella soy feliz No le pido Más a la vida Como lo ves Hoy tu lugar Ya está ocupado Y no por alguien Por ahí De baja calaña Valórate un poquito Si aprendió algo Conmigo O allá tú Con tu vida Al fin Ya no me importas Nada Ese polluelo No me asusta En la gallera Ese juleco No le da un brinco A mi escuela Polluelos de esos Salen siempre a la carrera No me convence en el ruedo Y menos afuera Polluelos de esos Salen siempre a la carrera No me convence en el ruedo Y menos afuera No me desvela el saber Que andan diciendo Unos poquitos Que yo soy un torcido Que tengo un paso Siguiéndome la ley Que ya muy pronto Tendré mi merecido Sepan malandros Que para capturarme Esas criaturas Todavía no han nacido Los que me buscan No son más que payasos Con poca gracia Burlándome les digo Que voy y vengo Cuando me vienen ganas Que haga lo mismo El que se sienta herido Si soy torcido Y torcido De los bravos No me acobardo Al momento de actuar Tengo reflejos Y agilidad de tigre Y son mis garras Desperto gavilán Lo que a mi patio Cae no se devuelve Pruebo con hechos Me sobra el tanto hablar Ya varias veces Me he rifado la vida En ocasiones Cuando he estado rodeado Me ha respaldado Mi escuadra Todo dar Los he burlado Y ya lo han comprobado Tras de mi huella Bastante que han sufrido Tras de mi huella Mucho polvo ha tragado He sido un hueso Muy duro de roer Así lo han dicho Y así lo han aceptado No pierdo el tiempo Quitándole a los pobres Le quito al rico Y creo que no es pecado Si soy torcido Y torcido De los bravos Me tuerzo compa Y donde hay mucho dinero No pasa el año El que allí se resista Pues no respeto Ni al diablo Si es el dueño También me tuerzo En asuntos de amores Ahí también Me he ganado el respeto Y el mismo diablo Me saca de este rollo En este cuento Tengo echada mi suerte Que se no digan Lo que se les antoje Que eso a mi amada Me hiere o me resiente Ya estoy untado Hasta la coronilla Ya no renuncio Ni enfrente de la muerte Si he de morirme Torcido que así sea Que Dios me juzgue Después que ya me entierren De armas de Omar Lo soy No lo duden Viva el dinero El trago Y las mujeres Si soy torcido Y torcido De los bravos No tengo agüeros En lo del contrabando No me han temblado A malos pantalones Para hacer tratos Con los del otro lado Los que han querido Conmigo equivocarse Viven muy mal Su error Me lo han pagado No me han pagado Con el otro lado Se le gustan orto Por una mujer bonita me quieren quitar la vida Sin darse en cuenta que soy el hombre por quien suspira A mí ella también me agrada y voy a corresponderle Pues no le temo a la muerte ni a aquel que sufre de envidia Las cosas no son del dueño, son de quien las necesita Le voy a entregar mi amor, duélale a quien le duela Si les pica que se rasque, por mí que hagan lo que quieran A Luz Marina y Orlando Hernández, que Dios los bendiga Si soy el hombre que quiere, quien la idea le va a quitar Su amor nació para mí, como agua de un manantial Aquellos que la pretenden, su amor quieren conquistar Brindándole sus dineros, sin siquiera imaginar Que amor que nace del alma, es muy difícil comprar No quiere ya sus dineros, lo que ella quiere es amor Por eso se fija en mí, porque amor tengo a montón Me sobran las amenazas, pa' mí no tienen valor Pues vienen de gatos viejos, que no cazan ni un rato Que creen ser dueños del mundo, y dueños de nada son Dinero de pronto tienen, mas no tienen un amor Que los quiera con el alma, que les brinda su pasión Si es que en verdad guerra quieres, pues por mi guerra tendrás Por ella riesgo mi vida, por ella ni un paso atrás Por ella riesgo mi vida, por ella riesgo mi vida, por ella Luiza Que te alegría mi vida, por ella mi vida, por ella A partir de hoy te saco de mi vida A partir de hoy de mí te va alargando No me mereces, no pude comprobar Vete ahora mismo que aquí tú estás sobrando No quiero verte un día más por mi camino Tu amor es sucio y por mi bien lo estoy echando A partir de hoy te saco de mi vida A partir de hoy de mí te va alargando No me mereces, no pude comprobar Vete ahora mismo que aquí tú estás sobrando No quiero verte un día más por mi camino Tu amor es sucio y por mi bien lo estoy echando No, no me pidas perdón por tu insensatez Todo lo bueno que había en mí lo destrozaste Te quedó grande respetarme, qué cobarde Y el amor puro que te di lo traicionaste Fuera de aquí que ya no habrá otra oportunidad Vete y no estorbes que esperas para alargarte No soy juguete de nadie Al de saber, si vales mucho, pues mucho más valgo yo Seguir contigo no sería más que rebajarme No me compares con ese tu nuevo amor A partir de hoy no quiero más nada contigo Me das vergüenza, vete de aquí ya por favor No soy juguete de nadie al de saber No, no me pidas perdón por tu insensatez Todo lo bueno que había en mí lo destrozaste Te quedó grande respetarme, qué cobarde Y el amor puro que te di lo traicionaste Fuera de aquí que ya no habrá otra oportunidad Vete y no estorbes que esperas para alargarte Vete y no estorbes que esperas para alargar Señalaron quienes me quieren ver preso, y ahora la ley busca atraparme a cualquier modo Pero ni piensen que estoy temblando de miedo, sepan soplones que eso a mi me importa poco El miedo a mi siempre me ha tenido respeto, si me lo encuentro se me esconde o se hace enloco Sigo torcido y al que le duela que sufra, no me avergüenzo del camino que he escogido Donde me ven voy a espalante y sin agüeros, no me importa si por la ley soy perseguido Pa' mi una orden de captura no es problema, eso no es muro que me haga desviar camino La ley le ha puesto a mi cabeza muy buen precio, y mucho anfibio ya anda tras la recompensa Pero se van a estrellar conmigo y bien feo, voy a limarles a plomo un poco la lengua Ojos soplones no se me ilusionen mucho, si están soñando conmigo bailar su pobreza Sigo torcido y ya ni el diablo me corrige, soy en el gremio aunque le duele al propio rey Aquí en mi cuerpo el hombre cobarde se muere, pero el valiente gana prestigio y poder Quien se atraviesa en nuestro camino lo paga, quienes me buscan no pueden retroceder Desde muy joven mandé al diablo a la pobreza, a la honradez también y soy todo un torcido Tengo poder y el dinero me anda sobrando, con el más de un cuello blanco se me ha vendido Sorpresas tengo pa' quienes me han señalado, pues si supieran quienes cooperan conmigo Sigo torcido y no interrumpan mi camino, háganse a un lado y por si bien déjenme quieto Y esos anfibios que pa' mi son puro estorbo, que bien se cuiden pues mi gente anda barriendo Como ya dije, viva el trago y las mujeres, viva el dinero por el cual me ando torciendo Mi suegra me sorprendió saliendo de un gran motel Con la hija de su comadre posee a su ahijada Isabel Y en plena calle la cucha me armó violento tropel Me grito degenerado, ya mismo le hago saber A mi noble y santa hija, lo puto que es este infiel Cuando agarró el celular, la risa empecé a perder La vieja le raño todo y madreándome se fue Me dejó culo de problema, bien gallo pa' resolver Enfrentar fue algo y fue puta, la furia de mi mujer Llegué haciéndome el pendejo, pa'l frío buscando café Y del primer sartenazo me calentó hasta los pies Venga pa' acá coño de madre, de mi no se burla usted Me agarró por la corbata, poco y me la hace comer Me apretó duro los huevos, me hizo ver a Lucifer Dijo ya mismo le corto lo que hoy ya es primio Isabel Bien asustado le dije, perdónamela esta vez Ni puel putas te lo juro, te vuelvo cacho a poner Si eché una canita al aire, fue tan solo por joder Con el palo de la escoba, me dio hasta más no poder También con los dos tacones, la plancha y también la express Cuando agarró las tijeras, fue donde salí a correr Me salvé de la capada, y al quinto día regresé No se encontraba enrollada, más amable la noté Me cambié los trapos sucios, y otro sermón le escuché Pa' que siga en esta casa, mi amigo le pediré Bañarse con siete hierbas, que yo misma escogeré Y se me baña en el patio, junto al perro pequinés Me echó baigón en las huevas, pa' matar yo no sé qué Me tiene durmiendo solo, nada me da ni pa' oler Y cuando llega mi suegra, la tengo bien que atender A esa viejita cacorra, ya su veneno le eché Tan solo le dieron churrias, por lo que vi la purgué Si a mí vas, tenía esa cucha, todita se las quebré Por culpa de esa cotorra, se lo sabrá, es mi mujer Sin falta todos los días, la Biblia me hace leer Y hay noche, vivo ensorrado, la madre no sé qué hacer Desde ese día he pensado, en largarme y no volver Esto es vida para perros, y yo no sé ni morder Me la anda cobrando caro, por moteliarme a Isabel Aquí ella es la del billete, la de los carros también Míos el día y la noche, y un camino pa' emprender Pero sin un puto peso, lo de irme lo aplazaré El que es bandido, señores, bandido siempre ha de ser Mi vicio de mujeriego, ni puelputas dejaré Se va pa' misa y me pierdo, hacer sudarla a Isabel Le juré no cachonearla, pero no le cumpliré Comiendo en un solo plato, ni turpial no he de tener Marico, ni tonto soy, pa' otras no voltear ni a ver Un día me mando por flores, con lo que sobro compré Pastas pa' dormir gorilas, le embuto a diario día tres Por la ventana entro y salgo, pa' gastar presta a Isabel Pa' evitarme otra paliza, y seguir viendo a Isabel Le salgo solo en las noches, y la llevo a otro motel Donde el gurre de mi suegra, no nos vuelva a sorprender ¡Gracias! ¡Gracias! No te pude comprender, me fue imposible en verdad Y al verme en tal situación, mi decisión fue marcharme Me era difícil continuar soportando tus caprichos Tus celos incontrolables, imponente forma de ser La que no pude acomodarme, es lamentable que todo haya terminado De esta manera, pero creo que fue lo mejor Donde no había comprensión, que más se podía esperar Marcharme era lo ideal, y así evitar más dolor Me encuentro lejos, hoy llevo un rumbo distinto Y aunque sufra y lo lamente, no lo pretendo desviar En estos lares solo reina la tristeza Pero la prefiero a ella que volverte a soportar Aquí me encuentro muy bien Disfruto mi libertad Ya encontraré un nuevo amor con quien pueda comprenderme Espero que lo encuentres también y lo domines si es que puedes Ya que yo no pude complacerte Hoy de ti nada quiero saber, y a buscarme ni en broma lo intentes Sé bien que dirás por ahí, que siempre me porté mal Que no merecí tu amor, que no supe valorarte Que perdiste tu tiempo junto a mí, brindándome todo tu apoyo Y que vean como vine a pagarte Pero nunca les dirás que en verdad que de todo esto solo tú eres culpable Es lamentable que todo haya terminado De esta manera, pero creo que fue lo mejor Donde no había comprensión, que más se podía esperar Parcharme era lo ideal y así evitar más dolor Me encuentro lejos, hoy llevo un rumbo distinto Y aunque sufra hilo la mente, no lo pretendo desviar En estos lares solo reina la tristeza Pero la prefiero a ella que volverte a soportar ¡Suscríbete al canal! Ya me decidí, ya estoy decidido De dejarte a ti, por muchos motivos no hay felicidad Tan solo martirio, para qué insistir con lo negativo Fueron muy bellos los momentos que vivimos Pero no sé qué pasó en nuestro camino Hoy tu calor lo siento ya un poco tibio Ya tu pasión y tu amor hoy son lo mismo Ya me decidí, ya me decidí, ya estoy decidido De dejarte a ti, por muchos motivos no hay felicidad Tan solo martirio, para qué insistir con lo negativo Yo sé que perdí, porque ando herido Y no volveré, ya lo he decidido Y no volveré, ya lo he decidido Recuperaré, el tiempo perdido Aunque tú recuerdes, lo lleve conmigo Fueron muy bellos los momentos que vivimos Pero no sé, pero no sé qué pasó en nuestro camino Hoy tu calor lo siento, hoy tu calor lo siento Hoy tu calor lo siento ya un poco tibio Ya tu pasión y tu amor hoy son lo mismo Yo sé que perdí, porque ando herido Y no volveré, ya lo he decidido Recuperaré, el tiempo perdido Aunque tú recuerdes, lo lleve conmigo Yo sé que perdí, porque ando herido Y no volveré, ya lo he decidido Recuperaré, el tiempo perdido Aunque tú recuerdes, lo lleve conmigo Y no volveré, ya lo he decidido Si hoy otra mujer me encuentro queriendo A los brazos de ella tú misma me enviaste Pues tus malditos celos me traían cansado Al punto que en vez de quererte empecé a odiarte Te venía advirtiendo que ibas a perderme No te importó nada y más bien te burlaste Porque hoy me tildes de traidor Si el error fue tuyo Si por otra te mandé al diablo Tú te lo buscaste Te la jugué para que ahora si hables por algo Pa' que aprendas que a un buen hombre hay que cuidarlo Perdiste mi amor por no respetarlo Y hoy ni con brujería vuelves a recuperarlo Busca otro por ahí que alivie tu llanto Y a mí déjame en paz que ya pertenezco a otros brazos Perdiste mi amor por no respetarlo Y hoy ni con brujería vuelves a recuperarlo Busca otro por ahí que alivie tu llanto Y a mí déjame en paz que ya pertenezco a otros brazos Busca otro por ahí que alivie tu llanto Te abandoné por otra y no me arrepiento Porque si las comparo tú no les das la talla Esta mujer si sabe que es valorar a un hombre Me sabe comprender y su ternura no me falta Es la que necesito para vivir tranquilo Vaya con tus chocheras verás quien te las calma Sigue lavándote las manos de mi hablando maluco Lo que digas ya no me importa Vieja descarada Te la jugué para que ahora si hables por algo Pa' que aprendas que a un buen hombre hay que cuidarlo Perdiste mi amor por no respetarlo Y hoy ni con brujería vuelves a recuperarlo Busca otro por ahí que alivie tu llanto Y a mí déjame en paz que ya pertenezco a otros brazos Perdiste mi amor por no respetarlo Y hoy ni con brujería vuelves a recuperarlo Busca otro por ahí que alivie tu llanto Y a mí déjame en paz que ya pertenezco a otros brazos Si ando en malos pasos Si ando en malos pasos eso a nadie le importa De mi vida hay dinero Tan solo yo dispongo Yo mismo soy mi jefe No soy socio de nadie Si algo me sale mal Respondo no me escondo Soy el rey de los chuecos Y es que no me tiembla el pulso Pa' enfrentar una vuelta y coronármela a mi modo Yo soy un chueco compay Y así son mis negocios Con mi dinero borro Lo que estorba en mi camino Lo que hizo así mi destino Y ya me muero chueco Pero mientras me toca No se equivoquen conmigo En carros y mujeres Me gasto mi dinero Y en joyas bien lujosas Nadie me da la talla Otros chuecos por ahí Pretenden igualarme Pero pa' que lo logren Con pita les falta gallas Me sobren los cojones Berraquera y decisión Por algo entre los chuecos Soy el gallo que más canta Otra de whisky compay Que vengo a celebrar Otra vueltica chueca Que acabo de coronar Me tocó rifar mi vida Pero valió la pena Otros millones más Para mi imperio agrandar Algunos de la ley Andan tras de mis pasos Pero me les deslizo Como hago entre los dedos No me han podido hallar Con la mano en la masa Y es que tampoco están Tras de ningún pendejo Soy chueco pa' la ley Y terror pa' mis colegas Quienes me han desafiado Ya saben que es el infierno Yo soy un chueco compay Y no lo ando ocultando Mientras que otros Si lo hacen De cuello blanco y corbata Seguiré dando que hablar Con mis negocios chuecos Viva el trago y las hembras Que es lo que más me encanta Música 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 Hasta y lastima Sentí ayer al mirarte Estas horrible Estas como una garra Que mala mano Tiene tu nuevo amor Acabo con tu encanto De la noche a la mañana Música Sin tanto ruido Te agarró Y te dio tres vueltas Creo que hasta cinco Pero con muy mala mano Cabello graso Ropa fe Y calzado roto Alejo a CTV Que por la inmunda Estas pasando Que mal aspecto tienes Estas como una garra Estas como una garra Hasta escucho decir Que estas como cuero viejo Estas como una garra Pareces vaca flaca Que mala mano Tiene quien te da vida De perro Música Tu mala racha Para nada me conmueve Aunque parezcas carramán De burro hombreado Por ese amor me destrozaste el corazón Pero al ver tu desgracia Pero al ver tu desgracia Veo que ya me saca el clavo Música Estas como una garra Hasta escucho decir Que estas como cuero viejo Estas como una garra Pareces vaca flaca Que mala mano tiene Quien te da vida De perro Música Que mal aspecto tienes Estas como una garra Hasta escucho decir Que estas como cuero viejo Estas como una garra Pareces vaca flaca Que mala mano Tiene quien te da vida De perro Música 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 ¡Gracias! Soy un capo moderno y sepan que En donde quiera yo soy muy peligroso Soy como el tigre que a la presa no perdona Y mucho menos si el bocado está sabroso La vida me la rifo enfrentándome con las leyes Y aunque me han capturado, guardado, he durado poco Me desmuero en mi ley pero cuando me dé la gana Por ahora háganse a un lado que estoy tras de algo valioso Soy un capo moderno a mucho orgullo En donde quiera yo soy el mismito diablo Cuando le pongo el ojo a una morena me la llevo Con ella desaparezco y les juro que no soy mago ¡Gracias! 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 Siempre, lo mismo de tu querer, es un golpe más que me brinda el amor Pero por más fuerte no me podrá vencer, vas a darte cuenta que me sobra valor Para renunciar de ti para siempre Lo mismo de tu querer, sigue tu camino libre Que el mío sigo a ver que ofrece Música Por jugar con su amor aquí me ve, rodeado de copas y arrepentido Buscando ocultar mi error, borrarlo con licor Pero estoy viendo que es tiempo perdido Por jugar con su amor aquí me ve, rodeado de copas y arrepentido Buscando ocultar mi error, borrarlo con licor Pero estoy viendo que es tiempo perdido Otra botella por favor cantinero Pues no puedo arrancarla de mi pecho Más la recuerdo entre más borracho estoy También la lloro aunque soy hombre derecho No soy digno de pedir que me perdone Le cause daño y bello y me avergüenzo Música Ella me quiso con todo el corazón Pero no quise respetarla La engañé, en nada me importó Vaya que error Me fue sincera y no supe valorarla He perdido a una mujer pulcra y buena Y nada más que por andar de mujer y ella Es mi castigo hoy vivir en las cantinas Bebiendo por ella que amargo es el despecho Donde se encuentre que Dios me la bendiga Yo seguiré formando parte de este infierno Dicen que soy el peor torcido que han conocido Y que no entienden por qué La ley no me ha detenido Que ando pa' arriba y pa' abajo Sin preocuparme el peligro Que eso es que alguien del gobierno Me anda limpiando el camino Me tildan de mala plaga De traqueto retorcido Que merezco un buen canazo Pa' ver si así agarro juicio Pero se van a joder Parranda de malnacidos Porque jamás dejaré Por darles gusto mi oficio Más bien siganme los pasos Pa' que muevan billetico Pero si les queda grande Abranse y sigan jodidos No alboroten las avispas Dejenme quietico el nido Sapo que miro lo aplasto Pecueca y piojo le quito Tengo ya muy bien ganada Mi fama de retorcido Y ni me va ni me viene Si a varios traigo ofendidos Ya no me endereza nadie La ley ni el papa han podido Ser pobre no es buen negocio Yo sé bien por qué lo digo Si nada tienes te ignoran Si hay plata eres bienvenido En este cuento en que ando Braviando es que he conseguido Prefiero arriesgar mi vida Que esperar quien gasta un tinto Me importa poco que digan Que yo soy un retorcido Las mujeres y el dinero Armas y trago del fino Los tengo a pedir de boca Disculpen lo presumido Soy retorcido y no niego Que ando en negocios prohibidos Tengo gente que se vende Cuando un favor necesito Pa' muchos de cuello blanco Soy su santo más bendito Con fajos grandes de verdes Tuerzo hasta el más honradito Más de un perro anda brillando Mis botas por dolaritos Tengo ya muy bien ganada Mi fama de retorcido Y aunque me odien de muerte No he de cambiar mi destino Presos no van a mirarme También sé por qué lo digo No habrá quien me diera Bien, ocupe tu lugar, pues solo tú, vive en mi corazón Cariño lindo, por favor no lo dudes, cariño lindo, por favor no lo dudes Mi amor es tuyo, como mío es tu amor Dios me premió, contigo cariñito, que gran suerte la mía, gracias mi Dios bendito Te he demostrado que solo a ti te quiero, entonces deja la duda por favor Deja esos celos que solo te hacen daño, lo negativo sobra aquí entre tú y yo Dios me premió, contigo cariñito, que gran suerte la mía, gracias mi Dios bendito Tener tu amor es una bendición, te juro que contigo soy feliz Te estoy brindando, mi amor con todo el alma, te estoy brindando, mi amor con todo el alma Porque tú eres, lo que a Dios le pedí Dios me premió, contigo cariñito, que gran suerte la mía, gracias mi Dios bendito Lindo es sentir, que lo que por ti siento, es amor puro, como lo manda Dios Dios me premió, contigo cariñito, que gran suerte la mía, gracias mi Dios bendito Dios me premió, contigo cariñito, que gran suerte la mía, gracias mi Dios bendito Hoy te quiero confesar, que eres mi obsesión de amor Lo más grande hoy en mi vida, que me llena de pasión Nada hay para comparar, este amor que por ti siento Tuyos son mis sentimientos, eres tú Mi tierno amor ideal, mi tierno amor ideal Mi gran obsesión de amor Tú te metiste en mi alma, te me metiste en el alma Y en lo profundo del corazón Te necesito amor mío, como la gaviota al mar Como la flor su fragancia, como las aves su libertad Te necesito amor mío, como la gaviota al mar Como la flor su fragancia, como las aves su libertad De las redes de tu amor, nunca intentaré escapar Pues dentro soy muy feliz, eso te lo puedo jurar Tengo amor por cantidad, y es tan solo para ti Ante Dios puedo decir, que eres tú Mi dicha infelicidad, mi dicha infelicidad Mi obsesión linda de amor, tu imagen llevo en mi mente Tu imagen llevo en mi mente Y tu nombre marcado en el corazón Te lo repito amor mío, que eres mi obsesión de amor Te quiero con todo el alma, testigo de yo tan solo Dios Te lo repito amor mío, que eres mi obsesión de amor Te quiero con todo el alma, testigo de yo tan solo Dios Te quiero con todo el alma, testigo de yo tan solo Dios Si crees que voy a beber o a pelear por tu amor, te equivocaste, yo por amor no me rebajo Muriendo por despecho no me han visto en las cantinas, gracias a Dios el amor siempre me ha sobrado Eso si quien me las juega como sea me las paga, y pa' que muerdas sepa que ya te conseguí reemplazo No faltaba más verme peleando por amor, cuando a mi alrededor es lo que tengo al escoger Rebajar mi orgullo es algo que no haré por nadie, en el amor bien sé ganar y de igual modo sé perder Por otro amor hoy me abandonas, que te vaya bonito, muy pronto me hará olvidar de quien ya me empezó a querer No me verás, no me verás peleando por ti, no me verás, no me verás bebiendo por ti, no me verás, no me verás Llorando por ti, no me verás, no me verás en las cantinas por ti Tengo el amor a mis pies y me sobra por doquier Si me cambiaste, créeme que me importa muy poco Tengo un corazón duro que no lo asusta el mal tiempo Y las heridas las cura muy a su modo No le ruego amor a nadie, ni por despecho me pierdo Por amor no me rebajo, valgo mucho y eso es todo No faltaba más verme peleando por amor, cuando a mi alrededor es lo que tengo al escoger Rebajar mi orgullo es algo que no haré por nadie En el amor me hace ganar y de igual modo se perder Por otro amor hoy me abandonas, que te vaya bonito Muy pronto me hará olvidarte quien ya me empezó a querer Nunca he peleado por amor, menos lo haré por ti Si hoy me bebo un trago aquí No creas que es por ti, no me rebajo por amor Y menos por ti, no me verán, no me verán En las cantinas por ti ¡Se escuchando abajo por ti, no me verán, 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 no me verán por ti Vengo a beber, señor cantinero, e igual que ayer, sírvame licor Si hoy también lloro, es de decepción, culpable un desengaño, comprenda mi dolor Vengo a beber, señor cantinero, e igual que ayer, sírvame licor Si hoy también lloro, es de decepción, culpable un desengaño, comprenda mi dolor Un desengaño se llora, pues nos quiere el corazón Creo no poder olvidarlo, creo no poder olvidarlo Entre estas copas de licor Bebiendo y llorando de cantina en cantina, la paso noche a noche y no pienso parar Llorando amargamente entre penas y dolor Si así acaba mi vida, si así acaba mi vida A quien le ha de importar Música Entregué amor, señor cantinero, lo entregué puro y sin condición Quise como nunca, quien mejoró su amor Entregué amor, señor cantinero, lo entregué puro y sin condición Quise como nunca, quien mejoró su amor Que hoy me ha pagado, quien mejoró su amor Música Un desengaño se llora, pues nos quiere el corazón Creo no poder olvidarlo, creo no poder olvidarlo Música Entre estas copas de licor Bebiendo y llorando de cantina en cantina La paso noche a noche y no pienso parar Llorando amargamente entre penas y dolor Si así acaba mi vida Si así acaba mi vida A quien le ha de importar Música Si no has de ponerle interés a nuestro amor Entonces para que pierdo mi tiempo contigo Es mejor que sigamos como amigos Y así nos evitamos lastimarnos sin sentido Mi tiempo vale mucho para andarlo derrochando O te pones las pilas O hasta aquí llegaste conmigo O si te diste cuenta que no puedes quererme Dímelo francamente Dímelo francamente y no me finjas más tu amor Di que ya no me quieres Que eso no es sido un capricho Quiero escuchar la verdad Aunque me parta el corazón No me hagas perder el tiempo Que a otro amor pueda dedicar Si hay amor pues que se vea Y si no entonces adiós Dímelo francamente y no me hagas perder el tiempo Tu desinterés sinceramente me preocupa Me pone a pensar que solo te estoy estorbando Ya no te escucho ni una frase cariñosa Y para besarte tengo que andarte rogando Si no pones de tu parte continuar no me interesa O le pones interés O por favor no me siga ilusionando O si te diste cuenta que no puedes quererme Dímelo francamente y no me finjas más tu amor Di que ya no me quieres Que eso no es sido un capricho Quiero escuchar la verdad Aunque me parta el corazón No me hagas perder el tiempo Que a otro amor pueda dedicar Si hay amor pues que se vea Y si no entonces adiós Por una mujer como tú Entrego el alma, entrego el corazón Entrego caricias, suspiros y besos Me entrego todito sin poner condición Por una mujer como tú Por una mujer como tú Hago lo que sea por ser dueño de su amor Por una mujer como tú Me descontrolo, pierdo la razón Me descontrolo, pierdo la razón Me creo la brisa, que suave acaricia Tu rostro bonito, suave cualquier la flor Por una mujer como tú Por una mujer como tú Hago lo que sea por ser dueño de su amor Por una mujer como tú Arrienda suelta, amo compasión Me vuelvo un santito, no quiebro ni un plato Por una mujer como tú Lo que no hago yo Por una mujer como tú Por una mujer como tú Por una mujer como tú Hago lo que sea por ser dueño de su amor Por una mujer como tú Por una mujer como tú Por una mujer como tú Entrego el alma Entrego el corazón Entrego caricias, suspiros y besos Me entrego el corazón Me entrego todito, sin poner condición Por una mujer como tú Por una mujer como tú Hago lo que sea por ser dueño de su amor Por una mujer como tú Hago lo que sea por ser dueño de su amor Por una mujer como tú Hago lo que sea por ser dueño de su amor Por una mujer Te propongo que le demos rienda suelta A todo aquello que los dos hemos pensado Y vivamos hasta el clima es la pasión Como lo hacen los enamorados Sin pensar en el infierno que va tras la muerte Y viviendo el que ahora tenemos presente Pues la vida es una sola y hay que amar con saña Sin dejar para mañana Porque eso se daña Te propongo que saquemos ese sentimiento Sin ponernos a pensar si está bien o no Esa idea que tú tienes en el pensamiento Y este diablo adentro que traigo yo Te propongo que el saludo No sea igual que todos Es mejor sentir un guiño o un toque en el codo No dejemos pa' mañana lo que puede ser hoy Déjate atender y verás Como me comporto Te propongo nos vayamos una noche A un buen sitio solitos tú y yo A rendirle homenaje sin descanso A Eros A Eros el dios del amor Te propongo que saquemos ese sentimiento Sin ponernos a pensar si está bien o no Esa idea que tú tienes en el pensamiento Y este diablo adentro que traigo yo Y este diablo adentro que traigo yo Y este diablo adentro que traigo yo Y este diablo adentro que traigo yo